Bienvenido amigos, yo soy Edwin Diasto Y en este video amigos vamos a escuchar a Manuel José cantando cuando solamente era un adolescente Versus Manuel José cantando como canta actualmente Vamos a escuchar que tanta mejoría ha habido en su voz y para ello vamos a escucharlo cantando la canción El Triste Recuerden amigos que este es un video sugerido por ustedes Entonces los invito a que sigan dejando en los comentarios nuevas sugerencias de videos Vamos a escuchar y a dejar los comentarios, empecemos Bueno y vemos que es casi que un niño, un jovencito, un peladito Y eso es como canta hoy en día Hasta la golondrina emigró Bienvenido Presagiando el final Juntan, al camino Este video de Manuel José, adolescente fácilmente, debe ser de unos 8 o 9 años, vemos que pues está ahí en una casa normal, una casa pues se ve sencilla, cantando únicamente con su voz, casi que acapella, y en la otra escena vemos a un Manuel José ya totalmente rodeado de pues un escenario gigantesco, que locura amigos, la verdad, la prosperidad que ha tenido Manuel José entre una escena y la otra. Bueno, ese era el precoro, siento que la voz de Manuel José, adolescente, era un poco más dura, a la hora de modular no era tan sutil como es ahora, siento que la voz de ahora es un poco más sutil, un poco más suave, pero bueno, vamos a escuchar el coro. Vean que es como un poco más suave, Allí es como un poco más duro, un poco más rocosa la voz. Allí es como un poco más duro, un poco más duro, un poco más duro, un poco más duro, también ha mejorado bastante, repito, de adolescente siento que era como un poco más rocosa la voz, como un poco más, un poco más rústica por decirlo de algún modo, mientras ahora es más libre, canta como con más libertad, como que deja fluir más el aire, se escucha un poco más suave, se escucha que modula, que sube y que baja de una forma más suave. Para la historia, la historia de este amor se escribió, Para la eternidad, para la eternidad. Bueno, ya se termina el coro, amigos. Y bueno, la opinión, más que el cambio que ha tenido en la voz, yo creo que es el cambio en la proyección de su vida artística. Es una locura. Como les digo, ver la magnitud de público que atrae hoy en día, ver ese escenario totalmente lleno, todo el mundo grabándolo, hay con su propia orquesta, por decirlo de algún modo. De verdad, ya es un artista de peso a comparación, pues, de cuando apenas iniciaba, que también tenía una grandiosa voz. Y pues a nivel de voz, evidentemente, pues, al tener profesionalismo, ha ido creciendo. Aunque él dijo que nunca ha trabajado profesionalmente la voz, que nunca ha estudiado como tal la voz, pero si se le nota una mejoría o un cambio para bien, obviamente. Como les digo, se escucha un poco más suave, un poco más sutil. Pero bueno, amigos, esa es mi opinión. Recuerden que este ha sido un video sugerido por ustedes y este ha sido el video del día de hoy. Yo soy Edwin Díazto, los invito a que, por favor, ustedes dejen también sus opiniones y nos vemos en una próxima ocasión. Recuerden, si desean, síganme en Instagram. Nos vemos. Chao.